En sondeo de opinión, vecinos del fraccionamiento Ojasén fueron cuestionados en relación al cambio que registra ahora la avenida con ese nombre, ya que hace poco menos de un mes fue entregada por las autoridades completamente rehabilitada en lo que fue un esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, esto en la búsqueda por mejorar las condiciones de movilidad de esa zona. Por eso, en un sondeo ciudadano, Don Luis respondió que la calle quedó muy bien y ahora puede transitar con mayor facilidad. Otro de los vecinos manifestó que ahora con la gran carga vehicular, la mejora de la avenida será de gran apoyo para quienes tienen la necesidad de transitar diariamente por ella. Pues fue una obra buena, yo pienso porque nos ayuda más que nada por la vialidad. Para que no se haga tanto tráfico y menos por aquí por enfrente del parque, ahorita con todos los carros que haya es mucho más fácil ya la vialidad por ahí, aparte fue muy buena obra por parte del gobierno. A ustedes como vecinos de esta calle de enfrente, también les apoyan la cuestión del polvo. Claro, menos polvo, menos carros por aquí, o sea, nos ayuda bastante. Esta pavimentación tuvo una inversión superior a los 8 millones de pesos. Fue realizada con concreto hidráulico y abarca el bulevar de la colonia Hojasén, que se localiza entre la avenida Cardón y calle Playas. Incluye nubinarias, banquetas, rampas para discapacitados, red de drenaje sanitario, de agua potable, tomas domiciliarias y señalización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!